Como intendente de una localidad que está ubicada a 60 kilómetros de Córdoba capital, es para nosotros muy importante poder contar con diferentes herramientas. Si bien los intendentes de este tipo de localidades estamos en contacto directo con el vecino, no alcanzamos muchas veces a estar en algunos detalles de nuestros barrios, de nuestra zona. Fue así entonces que una oportunidad Guillermo se presentó y nos ofreció un programa que se llama Caminos Escolares de la plataforma ARGIS para poder implementar en aquellas personas que son principalmente alumnos de los centros educativos de nivel medio en nuestra localidad. Y fue así como a través de este sistema pudimos llegar a este tipo de personas, de jóvenes que muchas veces están embebidos en sus redes sociales, en el Facebook, Instagram, y no tienen un compromiso directo para con la comunidad. O muchas veces cuando ellos charlan, esos comentarios no van dirigidos principalmente a quien tiene la posibilidad de resolución. Fue de esta manera, como con este programa, logramos llegar hacia ellos y ellos de alguna forma, a través de este recorrido que ellos hacían desde sus hogares hasta los centros educativos, lograron ver, interpretar y saber cuáles son aquellas cosas que le estaban faltando a la localidad. Y logramos un compromiso, algo que nos costaba a nosotros como localidad poder tener y de alguna manera con esto logramos romper ese hielo y hacer que estos jóvenes, que muchas veces, vuelvo a repetir, tienen tan poco contacto con aquellas cosas que realmente hacen falta, pero no logran interpretarlas, a través de este sistema hoy tenemos la posibilidad, a meses, de haberlo implementado, de saber cómo podemos llegar a ello, cómo podemos llevar una solución y con esa solución hacia todos los vecinos de la localidad. Por eso, dejo que Guillermo pueda ser un poquito más claro con este programa y lo pueda explicar. Gracias, Carlos. Un gusto estar con ustedes. Caminos Escolares es un programa para colegios secundarios. ESRI tiene un compromiso a nivel mundial de brindar la plataforma ARGIS en forma gratuita a los colegios secundarios. EROTERRA se sumó a eso. Nosotros como partners implementamos eso a través de un programa, Caminos Escolares, en que la plataforma ARGIS acceda directamente a las escuelas para trabajar en participación ciudadana. Así nos juntamos con Carlos, con cada uno de los directores de escuelas de la localidad. Río Primero es una localidad pequeña, tenía cinco escuelas. De esas cinco escuelas, dos decidieron libremente sumarse en este primer año. Y en un año, un cúmulo de chicos de entre 13 y 17 años hicieron esto con la plataforma ARGIS que les voy a mostrar ahora. En particular, están viendo en pantalla un cascade hecho con ARGIS que desarrollaron los chicos y se los presentaron a Carlos junto con el presidente de la cooperativa eléctrica, junto con las principales empresas y actores de la comunidad, diciéndoles, esto hicimos nosotros. Queremos ser parte, queremos mostrarles nuestro trabajo, a ver qué hacemos al respecto. Entonces les comentaron, que era un programa educativo, les comentaron en el cascade que primero dibujaron, entraron a una aplicación web en donde podían ubicar la comunidad en donde ellos se encontraban, al este de la ciudad de Córdoba, la localidad de Río Primero, y marcaron cada uno de los caminos desde sus casas a las escuelas. Como ven, hay chicos que no viven necesariamente en la localidad, que viven en zonas rurales o que vienen desde otras ciudades a estudiar a Río Primero. En particular, cada una de las líneas rojas y azules son los caminos de ida y vuelta desde donde viven los chicos hacia la escuela. Gracias a esta información, ellos hicieron un análisis, porque también cargaron en los caminos cuál era el medio de transporte que llevaban, si iban en bici, si iban en auto, si iban en colectivo, si iban solos o acompañados. A su vez, ¿por qué elegían ese camino? ¿Por qué decidían ir por ese lugar, por seguridad, para ir con un compañero junto a él y tratar de compartir ese camino hacia la escuela? Hicieron 483.000 kilómetros de camino, porque si se suma todo lo que hicieron, da esa cantidad. Y eso permitió generar otro análisis que, de alguna manera, llevó al relevamiento. Sabemos que con Survei 1.2.3, una aplicación móvil, se puede hacer relevamiento directamente con el teléfono celular, que a los chicos les encanta. Entonces, salieron a recorrer su localidad con el teléfono y comenzaron a hacer un relevamiento de las principales cosas que ellos sentían que podían actuar sobre el municipio. Por ejemplo, árboles que estaban sin podar o que interferían en una luminaria, veredas con problemas, canastos de basura que estaban viejos o que querían cambiar, señalización pública, postes de luz. Y así, utilizaron el Survei 1.2.3 para relevar. En cada lugar en donde pasaba, con el GPS del teléfono, otros lo hicieron desde la computadora, en la sala de computación de la escuela, cargando fotos, comentarios, y de alguna manera relevaron toda la información que ellos creían necesaria para tomar decisión. Eso es la administración de una ciudad, planificar a través de datos concretos. Luego, uno pasa a la dirección y organización. Entonces, hicieron la propuesta, su plan, y generaron todas estas propuestas de mejoras sobre la localidad. ¿Qué postes de luz tenían algún inconveniente? Y se podía ver perfectamente en pantalla. La gente de la cooperativa eléctrica no podía creer que les estuviesen mostrando los problemas de postes de luz en su localidad. veredas que los vecinos tienen mal cuidadas, árboles que necesitan poda o que faltan o que están en mal estado, cartelería pública, y así toda la información que para ellos era fundamental. Esto se lo presentaron directamente a las personas que como adultos ahora tenemos el desafío de darles respuestas a esos chicos que son parte de la comunidad. Muchas gracias. Gracias.